¡Hey! Hola a todos, soy Suigetsu y estoy acá con el gameplay número 22 de Dark Souls. En un segundo me acomodo, sí, lo que suena así es la putacilla. En el capítulo anterior quedamos de que derrotamos a la gorda y al bicho este que parece como un bicho, es un cien pies o algo así como lo quieran llamar. Y acuérdense que hay que tumbarle la cola para poder obtener el anillo que es con resistencia lava. Y quedamos acá y prácticamente seguimos con el gameplay. Bueno, de allá fue por donde vinimos, entonces vamos a ir a la otra zona. Hay que tener cuidado ya que esta zona está infectada como de unos brontosaurios o tiranosaurios o lo que sea, porque son como una especie de dinosaurios, si esa era la palabra correcta y yo buscando desde media hora, bueno. De esos dinosaurios, bueno, por acá está el caballero solide, de tanto buscar y sigo sin encontrarlo, porque está buscando como su humanidad, pero no ha podido. Y por eso es que se vuelve en hueco más adelante, que lo tenemos que matar prácticamente. Nuestro querido amigo, el caballero solide, que nos ayudó en tantas batallas contra jefes, no tan complicados que digamos, pero sí nos ayudó contra Smug. Entonces, pobreza, contra Orsten y Smug, mi jefe favorito de todo el juego de Dark Souls. Y bueno, seguimos acá. Hay que seguir por acá, se ve como un poquito lentillo en el coso este, pero no sé por qué, es por el juego, no se preocupen chicos. Ya que no es por el lado de la capturadora ni nada de eso, porque yo me he fijado y no es por ese lado. Bueno, por acá exploramos y como que no hay nada, creo que por allá hay un objeto, vale la pena explorar ya que tienen el anillo y no se hacen tanto daño como antes. Bueno, esto es lo que yo hablaba, de estas cosas acá que estamos viendo de eso, esos son como unos tiranosaurios rex o no sé qué será esa mamá, pero eso nos empieza a bajar la vida de unos golpes que da miedo, pero bueno, casi se me caen los auriculares estos, ahora sí los recupere. Bueno, casi se me caen, no me caigan, vaya tela, me corto los huevos o no sé qué hago, pero yo creo que lloro, no sé, rechino la alegría. Pero bueno, lo que sea, ya que tenemos el anillo, cogemos este pequeñín acá, alma del valiente caballero. Es que eso está plagado de estas almas chicos, no hay como objetos más interesantes como por ejemplo un arma de lava o algo así. Bueno, hay que tener cuidado ya que algunos nos pueden ver y nos pueden hacer un poquillo de pupa, pero bueno, esta gente se está empezando a conectar hasta ahora carajo, o sea son las, van a hacerla, pues falta prácticamente un cuarto para la una chicos. Bueno, hay que tener cuidado ya que algunos nos empiezan como a perseguir y a darla por culo, pero si pasamos de ellos pues prácticamente no nos van a hacer nada, pues eso creo. No nos falte el que se crea como más inteligente que nosotros o algo así y nos dé a saco. Bueno, pero menos mal grabamos ahí anteriormente donde está el caballero Solair este. Tenemos que explorar ya que por acá hay una hoguera cerquita del jefe y podemos matar a eso, pero coño no te has muerto gorda, no, no se había muerto. Está diciendo no, si que yo cuento más que cualquier otra y yo como que ah pues a pedo, o sea, ni de coño. Tocamos esto, ustedes saben que yo les tengo como un pavor al mimix y alma gran héroe, oh por dios, un alma del héroe grande. Bueno, hay que matar a unos cuantos ya que nos tenemos que ir a cruzar. Tenemos que llegar hasta esa de allá al frente. Entonces, ¿cómo vamos a tener que hacer? Pues sencillo, prácticamente vamos a hacer lo siguiente. Déjenme un segundo aquí. Carajo, se me olvidó hacer una cosa. Ya, ahora sí. Vamos tres minutos, listo, perfecto. Es que se me olvidó encender el cronómetro. Entonces era para verificar cuánto lleva de tiempo. Bueno, voy a desequiparme esto y voy a desequiparme esto, que es el mata-dragones, el que cogimos anteriormente en los gameplays. Disparamos. Disparamos. Coño, se me metió. Ahora es que el tío este me mate. Pues prácticamente yo estoy acá adentro, es imposible que me toque. Vean, empiezan a tener como unos ataques de cola. Pero coño, ¿dónde es el punto débil? Pues que yo le pegué prácticamente todo el culo y no le hice ningún carajo. Ah, sí, sí. Sí le está haciendo daño, chicos. Sí le está haciendo daño. Bueno, matamos a ese. Y hay que darle a este de acá. Porque estos se empiezan a joder acá. Empiezan a dar por culo. Ay, mierda, me cogió. Uf. Prácticamente está acá cubierto. Pues eso creo. Porque a veces como que no vale cubrirse en algún lado. Pero ¿cómo baja la estamina esto? Esto parece una armada como endemoniada, chicos. Eso baja la estamina que da miedo. Me va a tocar detrás de los cojones. No, pero menos mal estoy acá cubierto. Acuérdense, chicos. Lo que yo decía. Utilizar su entorno como arma. No campear como arma. Como algunos hacen en otros juegos como el COD y todo eso. Pero, bueno. Y, uf. Lo matamos y no nos dejó absolutamente nada. Bueno, hay que matar también a este. Que este también da como cincela acá. Y no se empieza a joder a toda hora. Bueno, ahí le pegué dos golpes. ¿Ah? No sé por qué murió más fácil que los demás. Pero, bueno. No sé ni la más remota idea del por qué. Bueno, hay que cruzar. Y creo que hay un tío acá que nos empieza a perseguir. Y creo que es este. Si no estoy mal. Bueno, le voy a tirar dos flechas. Como de advertencia. Ay, carajo. Me salto encima. Uf. De lo que me salvé, chicos. De lo que me salvé. Prácticamente estos todos son como podridos. Y le pegué la flecha. Bueno, yo creo que ya estar que muere. Si no es que estoy un poquito equivocado. Y no se empieza a dar a por culo a toda hora. Bueno. Este como que ni se mosquea. Realmente. Está como un poco en plan. Ah, tontosido. Tontín. Que realmente no me hizo como mucho daño que digamos. Pero, bueno. Y nos equipamos este. Este coso. Y nos equipamos el escudo. Pues yo tengo el escudo de Astorias. Ustedes deben tener el escudo de Haul. Que es prácticamente más pasada que el escudo de Astorias. Y vamos a ir a la hoguerita. Que está un poquillo más adelante. Estas gordas están resistiendo un poquillo más a mis ataques. Y al daño mágico. Pero bueno. Eso es lo de menos. Bueno. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Cuando llegamos y pasamos esta lava. En plan. Ajá. Y me estoy quemando el trasero. Pues igual. No me preocupes chicos. Igual se tiene que quemar un poquillo el trasero. Para poder llegar hasta la hoguera. Bueno. Creo que es en uno de estos puntos. Si no estoy mal. Creo que es en este. No. Es en el del otro lado. Creo. Pues si no estoy mal chicos. A ver. Si señores. Es en este. Oh. Que es esto. Una hoguera oculta chicos. Una hoguera oculta. Bueno. Nos faltó revisar arriba. Que arriba había como un coso. Porque todos dirán. Suigetsu. ¿Por qué no revisaste esa arriba? Bla 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 bla. Bla bla bla. Bueno. Voy a ir a revisar chicos por ustedes. Para que después no digan. Suigetsu. No nos mostraste ni una mierda. Bueno. Por allá es el camino. Entonces ese nos va a estorbar un poquillo. Ya lo vamos a matar. Y por ahí derecho exploramos arriba. Que nos falta esa parte chicos. Estos monstruos no vuelven a aparecer. Porque yo no veo a los que mate ahorita. O si. O creo que eran esos. No recuerdo muy bien. Pero voy a ver. Voy a pistear. No. Los tíos. Estos no vuelven a aparecer. Porque esto está plagado. Cuando yo jugué sin actualización. Se le. Te venían todos a montonera. O sea. Todos. Todos los que habían acá. Se te venían encima. Y prácticamente te hacían pupa. Con las actualizaciones. Fueron cuadrando eso. Y fueron bajando. Creo que un poquillo la dificultad. No sé muy bien. Pero bueno. Humanidades gemelas. Oh por dios. Vaya. Vaya tela. Sí sirvió venir acá arriba. Bueno. Bueno. A ver. Vamos a matar al tipo este. Que está acá arriba. Pues. Me desequipó el. El escudo. Por la sencilla razón. De que. Camino muy lento. O sea. Empiezo a rodar relento. Bien. Le pegué los dos golpes. Vente hombre. No. Pero es que el tío este. Ni se mosquea. Prácticamente. Está como. Como que le da igual. Que espera que él se devuelve. El tío este se va a devolver. Vamos a ver si le puedo pegar desde acá. No. Creo que no. Pues. Prácticamente. No le he pegado bien. A ver. ¿Dónde están pegando las putas flechas estas? Esperemos. No. Yo creo que ni le estaba pegando. Ay. Sí. Sí. Apareció daño. Apareció daño. Apareció daño chico. A ver. Sí. Le falta si no como un golpe. Ahora es que me salta acá encima. Preciso. Ahora es que me salta acá encima. Es que me salto encima. Venga hombre. Muérete. Bueno. Ya podemos cruzar allá tranquilamente. Ya que despejamos un poquito el camino. Ya que nos empiezan a perseguir. Y eso sí. Son más fastidiosos que cualquier otro jefe. Bueno. Acá me tiré. Y me hice un poquillo de daño. Pero no hay pedo. No se preocupen chicos. Eso lo de menos. Bueno. Vamos a cruzar por acá. Por donde está esta cosa. Pues. Yo creo que no se va a ver un carajo. Ya que. Tiene como mucho brillo. La verdad. Esta zona. O sea. Tiene como mucha iluminación. Por culpa de la lava. Pero bueno. Ya que estamos acá. Ya nos podemos quitar el anillo de la lava. Porque en la siguiente zona. Ya creo que no va a haber nada. Prácticamente. Bueno. Me va a desequipar. Coño. ¿Por qué me tomé eso? Pero bueno. Creo que la cagué ahí. Hice un fail. Y gase un frasco de estos tontamente. Pero bueno. No los vamos a necesitar mucho. Que digamos contra el jefe. Porque el jefe va a ser una pasada. Incluso. Yo creo que nos puede matar. De un solo ataque. Prácticamente. Con eso les digo todo. Para que después no digan. No. Si que esto es en serio. Si. Es en serio chicos. Bueno. Esto no hace nada. Pero es prácticamente. Está ahí. Inmóvil. Vamos a matar a la gorda esta. Pues yo le digo gorditas. Pero es por cariño. No tengo nada en contra de ellos. Porque. Igual me caen bien. Para que no digan. No. Te estás burlando de tal y tal. No. Porque. Pues prácticamente. Eso como unos. Unos puñuelitos. O no sé. Unas. Unas cositas gorditas. A ver. Matamos a estos. A estas gorditas. Pues les digo de cariño. Para que muchos no. No se ofendan o algo. O digan algo al respecto. En comentarios. Y todo eso. Y prácticamente. Se me echen encima. Carajo. Bueno. Estoy hablando como. Como otro personaje. De tantas caras. Que estoy viendo. Bueno. Ah. Decir otra palabra. No sé. Coño. O algo así. Pero bueno. Matamos a estas. Estas que están por acá. Así fastidiando. Si pues me están volviendo a preguntar. Es que lo que por demás me preguntan. No es por Twitter. Ni por YouTube. Sino por Google Plus. Que me empiezan a preguntar. Como suye hecho. Me empiezan a hacer. Como una especie de chat. Ya que por ejemplo. Algunos. No poseen Facebook. O algo. Pues no me poseen en Facebook. Poseen. Eso es como. Decir que posee. Yeme. Algo así. Pero estuvo raro. Bueno. Algunos no me tienen en Facebook. O algunos no conocen el Facebook. Pues ahí está. Creo que en la descripción. O enlazado. A cuando ustedes se van a suscribir. Miro algo al canal. Y ahí aparece el Facebook. Chicos. Bueno. Lo siguiente. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más les digo? Ah sí. Empiezan a hablar. Creo que ya vi algo por allí. Mi Instagram. No me engañó. Me empezaron a preguntar. Si mis slides son en 2.0. Pues 2.0. Creo que sí. Pero 2.0 significa que son. Son con. Como lo dijera yo. Con esta mamá. Con. Con la foto y comida encima. Pero yo como todavía no tengo una cámara muy pro. Me vería más pixelado que Mario. De Super Nintendo. O en Nintendo. Peor. Me vería. Repixelado. Por eso no me he puesto mi cara. Y en plan. Ajaja. Soy Getsu. ¿Por qué te? No muestras tu cara. Con esa fea voz que tienes. Pero. A huevo. Pero es que no tengo una cámara. Para que. Que me pueda respaldar esa cosa. Entonces por eso. Bueno. Acá va a estar una pequeña amiga. Que creo que es la Izalit. Pues esta es la Izalit perdida. Pero va a estar una. Una maguita. Que muchos habéis reconocido. Reconocerán. Y todo eso. Y bla bla bla. Bueno. Por acá bajamos. En plan a tope. Pues por allí va a estar el caballero Solite. Fastidiando un poquillo. Pero no. Creo que es por otro lado. Creo que me equivoqué chicos del lugar. Pero bueno. Matamos a esta gordita. Matamos a esta otra. Para que no nos fastidie. Las equilibramos muy fácil prácticamente. Y por acá creo que hay un alma. Si no es que estoy mal. A ver. Le estoy enseñando cositas útiles. Pero bueno. Jomito ha empezado a jugar Darzol. Ah Jomito. Te mando un saludo desde acá. Si estás viendo esto. Y que la pases mal. Pues no te deseo el mal. Pero. Pero. Que la estés pasando mal con este juego. Porque ya después. Es. Es por el. Por. ¿Cómo es que se llama esto? Por anillo de sacrificio raro. Se permite que cuando muramos. No. Se. Se. El anillo desaparezca. Y no nuestras humanidades. Oye. El anillo se rompa. Si. Vomito. Que la pases mal. Espero que estés viendo el gameplay. Porque yo sé que tú lo ves y todo eso. Espero que la estés pasando mal en Darzol. Para que después no digan. No. Que. Esa mamá está muy dura. Porque. Es un gran amigo. Y es de México. Y le mando un saludo desde acá. Es de Colombia. Bueno. A ver. ¿Qué más? Ah. Es de México y todo eso. Y. Bueno. Eh. Y si. Me cae muy bien la verdad. Porque con él he jugado muchos. Muchos juegos a esto. Y. Hemos sacado muchos. Muchos logros. Y todo esto. Y. Somos muy buenos amigos. La verdad. Bueno. A ver. Pero esto. Empieza a. Tornarse un poquillo fastidioso. Con estas gorditas. Pero bueno. Son fáciles. La verdad. Igual si te. Si te dejan que. Tu lanzallama. Le peguen. Te empiezan a hacer pupita. Bueno. Acá va a haber una cosilla. Si caemos ahí. Vamos a caer a una zona. Que prácticamente. Es un poquillo. Como lo dijera yo. Un poquito difícil. Salirse de ahí. Porque prácticamente. Van a estar como unos. Como esas cositas. Que vimos al principio. Que son como unos. Como con unos tentáculos. Y te están empezando a joder. Bueno. Y esto se empieza a caer. Y nos caímos prácticamente chicos. Me caí. Coño. Bueno. Hay que tratar de buscar la forma. De volvernos a subir chicos. Es que esa. Esa es la caga con esto. O sea. Si ustedes caen. Prácticamente están un poco. A la desventura. Bueno. Y acá abajo. Creo que hay un hueco. Si no estoy mal. En todo ese medio. Hay un hueco. Y por ese hueco. Prácticamente es una cagada. Para todos chicos. Porque nos toca hacer como. Dar una vuelta. O algo así. Para volvernos a subir. Pero es que esto. Lo maluco con esto. Nos toca encontrar como una salida. Y prácticamente. Estoy como un poquillo perdido. Pero no la encuentro. La verdad. A ver. Y creo que es. Creo que uno. Se montaba por esa rama. Prácticamente. Y salía. Vamos a ver. Si si. Ustedes pueden explorar ahí. Y todo eso. Y salir victoriosos de ahí. Pero bueno. Creo que. O no. La rama estaba ahora abajo. Coño. Es que. No recuerdo. No recuerdo. Soy un poco perdido. A ver. Demen mi. Mi alma de cocoa. O algo así. Pero bueno. Vamos a ver. Si puedo hacer. Control caída. Ya les voy a enseñar. Un pequeño truco. Bueno. Saltamos acá. Y uh. Prácticamente. No nos hicimos daño. Pero si nos estamos haciendo daño. Por. Envenenamiento. Estoy más envenenado. Que quien sabe que. Pero bueno. A ver. Donde está. Donde está mi anillito. Aumenta la magia. Listo. Ya que no. No estamos viendo tanta lava. En estos momentos. Entonces por eso me equipé este anillo. Bueno. Acá van a ver como una especie de cositas. Si. Esas cositas. Son un poquillo raritas. Pero bueno. Vamos a ver si las cositas estas. Se atreven a venir. Si no es que me dan a por saco. Bueno. Y vamos a intentar que ellas se caigan ahí a esa cosa. Prácticamente son como un poquillo estúpidas. Que vean. Pues prácticamente se matan. Hay que tener cuidado. Ya que eso es una trampa mortal. Total. Bueno. Ahí nos dieron mil. Eh. Mil puntillos. Que la verdad nos vienen bien en almas. A ver. Creo que acá va a haber una. Una fiesta. Una fiesta de estas cositas. Y prácticamente si vienen a Samy. Como la inteligencia artificial de este juego. Es más o menos bien. Entonces por eso se vienen. Se vienen todas. En lugar de una por una. Pero bueno. Acá empiezan a caer. Empiezan a caer. Esas empiezan a hacer la tontina. Y se cayó. Pues prácticamente eso está como diseñado. Para que ellas se caigan. Bueno. Creo que por acá una subida. Vamos a ver si podemos salir de este. De este agujero. Que nos tiene como un poco atrasados. Acá en el gameplay. Carajo. Pues me tiene atrasado a mí en el gameplay. Vamos a ver si podemos salir. Y ustedes pueden seguir explorando chicos. Y con la explorada que ustedes ganen. Encontrarán oquetillos. Y todo eso. Yo no lo voy a hacer realmente. Porque estoy un poco corto de tiempo. Porque me toca matar al lecho de fuego. Y todo eso. Pero ustedes pueden explorar. Y encuentran objetos. Algo interesantes. Pero ahí quieren tener cuidado. Ya que eso es una trampa mortal ahí abajo. Entonces ya les mostré. Como pueden matarlos. Y librarse de uno por uno con ellos. Y pueden seguir explorando. Van a ver más adelante. Y todo eso. Pero bueno. Vamos a ver. Creo que por acá tenía algo. Para quitarme el veneno. Sí. Y perfecto. Me quito el veneno. Ya que eso es una pasada. Porque eso te pide consumir. Como por partes. En el 2. El veneno se acaba inmediatamente. Se consume solo por un rato. Y se acaba inmediatamente. Acá si dura como toda la eternidad. Y vamos a ver. Matamos a esta. Creo que voy a enseñarles por dónde es que se llega a solario. Si no es que estoy un poco equivocado de la idea. Sí. Perfecto. Vamos a encontrar el casco ese. Que nos va a permitir iluminar en la tumba de los gigantes. Pues para los que dijeron. ¿Por qué no hiciste este primero? Porque necesitaba ser el de Nito. Pero igual ustedes con este casco pueden iluminar. Hay que pasar. Sí señores. Hay que pasar ese demonio de titanita. Que está ya como. Como en plan. Que voy a tomar por culo todo. O me da igual todo. Pero hay que tener cuidado. Ya que nos puede empujar. Y hacernos un poquillo de pupa. O prácticamente toda la pupa de este mundo. Bueno. ¿Por qué dices tanto pupa? Porque eso es la verdad. Eso es como. Pues prácticamente. Uf. Pero coño. Le rebaje 1500. Y no me muere. O sea. El tipo este es como el hermano. Perdido de Chuck Norris. O sea. Tiene por ahí un total de 3000 de salud. Ya que le metí varios golpes. Y casi que no muere. Bueno. Nos da dos titanitas de demonio. Señores. Y este. Vuelve y sale. Entonces lo podemos farmear. Esa es una parte buena. Que podemos hacer. Bueno. Lo podemos farmear varias veces. Y va a seguir saliendo. Yo. Sí. Estamos bien de tiempo. Y va a seguir saliendo. Va a seguir saliendo. Y todo eso. Entonces lo podemos matar varias veces. Y podemos farmear la titanita de demonio. Que nos permite subir las armas de los jefes. Bueno. Esta cosita. Como que empezó a correr cuando me vio. Venga. No corras. Dame tus cositas. Y se me desapareció. Coño. Carajo. Es que es lo más irónico de este mundo. Bueno. Ya va a haber una cosa interesante. Y estas cositas. Estas. Estas cositas. Que se. Te ríen en la cara. Que tened cuidado. Porque mira a Solair. Solair ya perdió su humanidad. Mira. Y. Lo siento Solair. No es nada personal. Pero. Ya vieron donde estaba Solair. O sea. Prácticamente. Como que todos estos tipos. Están perdiendo su humanidad. Y prácticamente. Vea lo que pasó. Nos dio Talisman. Nos dio todo el traje de Solair. Y todo eso. Ya vieron lo que pasó con Solair. Pues prácticamente. Este bichito acá nos va a dejar el casco. Creo que. Si no estoy mal. Sí. Vamos a ver. Y. Gusano luz solar. Lo que permite esto. Es iluminarlo en las partes más oscuras. Que pueden haber. Y con estos bichitos. Se pueden farmear las medallas. Las medallas estas. Que nos permiten subir el pacto con. Vamos a ver. No. Ay. Ah. Y bueno. Bueno. Entonces la cosa es que ya pueden cruzar esta parte de acá. Y estos bichitos los van a dejar. Prácticamente. Pues sí. Son fáciles. Y se pueden ir. Desde donde está. La hoguera. De donde matamos a Kirk. En la segunda vez. Hasta acá. Y venir a farmear. A farmear normal. La titanita demonio. Se devuelven. Hace el mismo recorrido. Es un poco tedioso. Pero la verdad. Sirve mucho. Porque la titanita demonio. Es muy importante. Para subir las armas de jefe. Lo vuelvo a repetir. Bueno. Entonces acá. Nos vamos a ir ya. Por el lecho de fuego. Vamos a ver si. Aparece Kirk. Ya que nos van a invadir. Creo que los dos espíritus acá. Si no es que estoy un poquillo equivocado. Nos invade. Si no. Izalit. Creo que se llama Izalit. Si no estoy mal. O algo así. Pero bueno. Ya les enseñé. Esa. Ah sí. Ahí podemos farmear las medallas de luz solar. No me acordaba el nombre. Está como un poquito pensativo. Así como se llama el nombre. Las medallas que nos van a permitir. Subir el pacto con los caballeros de la luz. Y lo que hace este pacto. Es que nos van a dar. Creo que el milagro. De hacer la flecha. Esa de trueno. Que nosotros podemos lanzar a los enemigos. Y hacerles mucho daño de trueno. La que hace el enemigo final. Que es Winner. Señor de la ceniza. Prácticamente se los voy a mostrar. Ya que falta un gameplay. Ya van a decir. Pero me hiciste spoiler. Pero. Pues ya falta sin un gameplay. Para terminar chicos. Para terminar esta magnífica aventura. Que nos embarcó. Desde hace como. Unos 4 o 5 más días. Señores. Unos 20 días más o menos. Pero bueno. Lo que sea. A ver. Hay que tener cuidado. Con el que. Ya que tiene unos hechizos. Y véalo. Con la pupa que hace. O sea. Prácticamente no la podemos dejar hacer esos hechizos. Y hay que tener cuidado. Ya que nos invade Kirk. Me va a curar. Y listo. Perfecto. Vamos a ver si Kirk en este momento. Nos va a dejar la armadura. O vamos a tener. O no sé. Donde hay que comprarla. O algo así. Pero bueno. Catalizador de Isalid. Perfecto. Vencimos a Kirk. El caballero espiritual. Se ha sido vencido. Vamos a ver. Que nos deja. O. Se ha obtenido una. Se ha obtenido humanidad. Y prácticamente no me dejaron. Un carajo. O sea. Me siento más robado. Que quien sabe que. Pero bueno. Tenemos el catalizador de Isalid. Vamos a ver. Que tal es el catalizador de Isalid. A ver. Tiene magia en A. Pero es que el de Logan. La tiene en S. Entonces prácticamente. Es el mejor el de Logan. Pues para rebajar. Y hacer mucho daño. Como en plan a tope. Bueno. Hay que tener cuidado. Ya con estas cositas. Estos son los pulpos. Que aparecen ahí en esa parte. Vamos a atacar este cofre. A ver que obtiene. Pues creo que lo ataque. Piromancia. Azote de fuego del caos. Váyatela. Es una piromancia. Las más buenas que hayan podido. Existirle el azote de fuego del caos. Y bueno. Seguimos acá. Ya que vencimos a Isalid. Y Isalid. Le podemos comprar hechizos de piromancia. Si tenemos creo que. Con el pacto con la hija del caos. Con el que es con la. Con la de Cuelac. Bueno. El jefe. Esto va a ser un poquillo durillo. Si me matan. Voy a hacer el. Y llego otra vez hasta acá chicos. Porque vaya. Va a ser esta parte de acá. Porque prácticamente este. El jefe que más me mata a mí. Ya van a ver. Bueno. Estamos bajando. Estamos como en un Isadero. El Isadero es lo más eterno. De este mundo. Que yo ya he visto. Por Dios. Bueno. Empiezo todo a destruirlo. Con mi cabeza de pene. O mi cabeza de testículo. Que tengo. Y hay que tener cuidado. Ya que. Tenemos que andar por esta linecita. Que hay acá. Ya van a. Ya van a ver algo que va a pasar. Bueno. Hay que tener cuidado. Este jefe es como un puzzle. Prácticamente. Estamos acá. Entonces. Hay que destruir esto. Hay que destruirlo chicos. Hay que destruirlo rápido. Cortar como esa ramita. Ahí luminosa. Que estaba ahí. Él va a sacar. Otra. Mano. Y nos va a dar. Con. Tres manos. Con las dos que él tiene. Y con la otra. Esa de fuego. Que saca. Este es uno de las almas de señores. Chicos. ¿Verdad? Se llama el lecho de fuego. A ver. Que tal. Venga hombre. Que no te tengo miedo. Hay que tener cuidado chicos. Acá como una especie de voz. Como si fuera una voz. Ya van a ver. Eso. Si. Hace mucho más pupa. Vea. O sea. Pero. Que feo el monstruo este. Y ya. Y ya van a ver algo. Que va a empezar a suceder. En esta parte de acá. Contra este enfrentamiento. Contra este jefe. Mira. Se empieza. A caer el suelo. Y el tipo este. Nos va a querer empujar. A toda hora. Bueno. No me dejaron tomar ni el frasco de esto. Ni siquiera. Pero coño. Déjame. Bueno. A ver si me les. Si me les. Quedo por acá. Y prácticamente sigo. Pero. Puta madre. Está cubierto. Coño. Mira. Mira. Y. Me mataron. Prácticamente chicos. Wuhuu. Así que. Se lo han matado. Pues prácticamente. Yo voy a dejar que. Me valga. Una rebrenda mierda. Las humanidades. Que están. En estos momentos. Ahí. Y. La cosa. Es que me va a tocar. Hacer el adelantado rápido. Ya que miren. Donde. He quedado chicos. Pero el jefe. Lo podemos matar por parte. Ya que. Prácticamente. Pues. Él te empieza a atacar. Y te empieza a hacer pupa. Bueno. Me voy a equipar el anillo. Y a ver. Donde está el anillo. Coño. Donde está. Donde está. Ah. Ya lo vi. Entonces el daño por la. Y nos vemos allá chicos. Y bueno chicos. Estamos acá de vuelta otra vez. Ya que me mataron. Prácticamente. Este jefe. Es un poco tedioso. Por esa parte. Ya que te empuja. Y te puede matar. O si no. Es que con las oces. Te empieza a. Dar como unas arremetidas. Igual yo voy a. Despreocuparme. Por estas tres humanidades. Que hay. Porque tengo más en el inventario. Y de pronto. Las puedo recuperar. No sé. Si de pronto. Las puedo recuperar. Otra vez o no. Pero hay que tener cuidado. Ya que en piso este. Se empieza a caer. Hay que tener cuidado chicos. Ya que esta parte de acá. Se empieza a caer. Todo esto. Y hay que. Ay. Coño. Yo creo. Mira. Mira. Te empieza. O sea. Él como que prácticamente. Tiene contados los huequillos esos. Y te empieza a empujar prácticamente. Ahí yo creo que me va a meter otro golpe. Si no es que estoy mal. Y ahí coño. Carajo. Hay que tener cuidado con eso chicos. A ver. A ver. Dale. Dale. Pero coño. Eres. Es que eres tonto. Eres tonto. Chaval. Pero dale en la puta cosa. Coño. Y ahora sí. Es que no le quería dar. Desde hace media hora. Yo pegándole. Pegándole. Como que me rebotaba. El poste de titanita este. O el poste de titanita demonio. Algo así como se llama el poste este. Bueno. Empieza a sacar. La segunda voz chicos. O sea. Se empieza a hacer una mamá. Y no me puedo quedar en este punto. Para recuperar esa luz. Ya que empieza a atacar también con la voz. Y me la empieza a meter ahí. Pues acá donde está ahí. Pero coño. Deja de atacar hombre. Y ya vete con un hombre de acá. Mira. Empieza a atacar. Y hay que tener cuidado. Ya que me puede empujar prácticamente. Mientras la otra vez me empujó. Y me tiró ahí al vacío. Y la última parte es matarlo. Bueno. Vamos a ver si es que puedo. Pero mira. 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 Es que. El tío este. Se pasa. Se pasa. Y se pasa. Bueno. Y cubrí un ataque. Y cubrí dos. Uf. 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 Estamos a tope. Estamos a tope chicos. La batalla es el clímax. Y hay que tener cuidado. Por esta sencilla razón. Por esta. Prácticamente yo no calculé el salto chicos. Porque. Yo quería calcular el salto. Pero prácticamente el tío este se abalanzó así mal. Y va. Me hizo pupa prácticamente. Pero bueno. Ya vieron que es un poquito tedioso matarlo. Algunos. Les da el primer intento. Pero bien. A mí. Siempre me ha dado como un poquillo mal. De. Como lo dijera yo. De dificultad. Matar a este lecho del caos. Pero prácticamente ya solo falta una parte chicos. O sea. Ustedes dirán. Pero coño. Si no le has hecho daño. Pero ya van a ver lo que es el puto lecho este del caos. No les voy a hacer nada de spoiler. Y hay un saludo para Eric. Que en el momento se acaba de conectar. Te mando un saludo desde acá Eric. Bueno. A ver. Esperemos a ver. Es que me da hasta risa. Como es que el tío. O sea. No pues. Como me da rabia a mí por algo que. Yo estoy haciendo mal. O sea. Prácticamente no es mi personaje. Soy yo. Que hice mal esa parte de ahí. Y me tiré el vacío mal. O sea. No quise saltar. Pero bueno. Pero si eso le mejoraron en el 2. Ya que tú puedes saltar con el que corres en Call of Duty. Y prácticamente saltas con ese botón. O sea. Ya no saltarías con el mismo botón que corres en este juego. Que prácticamente es como algo más incómodo. Pero coño. Déjame pasar. O sea. El tipo este fuera de que es un cabezón. Y fuera de que es como. Como un soy. Pero un tentáculo. O sea. Y un pulpo. Empieza a estorbar. Y prácticamente como mi cabeza. Requiere como 30 metros más allá de espacio. Entonces por eso no podía pasar ahí. Bueno. Y. Ah. Y. De tanto estar comentando esto. Se me olvidó adelantar la segunda vez. Pero bueno chicos. Otra vez estamos acá de vuelta. Y. Nos vamos. Otra vez. Bueno. No voy a adelantar esa parte. Porque estoy comentando cositas. Y todo eso. Eh. Coyo. ¿Cómo haces para mantener la cortura? Después de que este tío te ha matado dos veces de guías. Pues prácticamente. Pues no sé. Es por algo que tengo. Algo así. Y. Pues tengo más paciencia de lo que creía. Si me mata la tercera vez. Hay que tener cuidado. Ya que. Por donde se ve estas cositas. Que va a empezar a hacer el ataque. Bueno. Hay que tener cuidado con ese barrio. Ya que empieza a joder con ese barrio. Y. Coño. No alcanzó. Bueno. Vamos para. Para que. El cuarto intento matando a este hijo de. De su chingada madre. Ay. Yo he visto que es que lo matan enseguida. Pues. Esos son simples. Pero bueno chicos. Voy a adelantarnos de esta parte de acá. Y nos vemos allá. Bueno chicos. Acá estamos con el sexto intento. Matar al lecho de fuego. Bueno. Mi reza parece como la de un perro. Pero bueno. Estamos acá en el sexto intento. Algunos dirán. Pero. Si es el más fácil de todo el juego. Pues. Algunos dicen que es el más fácil. Pero a mí. Lo que es fácil para mí. Es difícil. Y lo que es difícil para mí. Es mucho más fácil. O sea. Yo soy como la ley de lo contrario. Chicos. Y bueno. Vamos a ver. Si este es el definitivo. Me hace que. Ya. Ya hasta que. Prácticamente. Me hace. Hasta que me mata de la risa. Prácticamente. Porque empieza. Si no hace. Un mismo ataque. Va a ser el ataque. Que el barrido este. Que tened cuidado. Vamos a ver. Si ya puedo saltar. O si no. Es que me. Me va a seguir tomando a por culo. Y. Coño. Pero. Que. Putada. No puedo creerlo. O sea. Pues. Yo salté. Salté perfectamente. O sea. Como no lo hubiera hecho nadie. Y. Pero. Es que el tío este. Se tiene que rebotar. Como un puto ping pong. O sea. Tiene que. Rebotar. Y hacer caída de parkour. Y. Se fue a la mierda. Se hizo verga. Pero bueno. Vamos al séptimo intento. Y adelanto. Bueno chicos. Acá estamos ya. En el séptimo intento. Yo no sé cuánto nos va a llevar más esto. Pero perdonen por eso. O sea que. Pues. Ya vieron que el tipo este rebota. Como un ping pong. Y yo no lo puedo detener. O sea. Como es que me tiro. Y el tío este rebota. Y cae más allá de lo que estaba. O sea. Ya prácticamente lo había logrado. Coño. Lo había logrado. Y el tío este. Puh. Me hace la cagada. O sea. Si que tú no quieres que mate. Mate al lecho de fuego. Pero acá nos vamos a quedar. Lecho del caos. Coño. Es que me había equivocado. Señores. A ver. No me voy a dejar pasar inmediatamente. Vamos a ver si ahora sí es el definitivo. Se fue. Se fue. Precisamente. Yo creo que es el definitivo. Chicos. Hay que tener cuidado. Ya que nos va a empujar. Y me metí. Me metí prácticamente. Pero coño. Acá hay más. Acá hay más ramas. Que. No sé de qué. Prácticamente esto está puteado de ramas. Voy a intentar rodar. En plan a tope. Ya que hay muchas ramas. Y esto señores. Es el lecho de fuego. Este. Este mosquito. Este bichito. Acá prácticamente. Es el lecho. Mira. Eso es el famoso lecho de fuego. Ya cuando lo matamos. Ya prácticamente. Tenemos el alma del señor. O sea. Esto era todo. Por lo que estaba tratando de ir. Hasta la miércoles. O sea. Esto era lo difícil. De este. De esta parte de acá. Bueno. Entonces ya llegamos acá. Y nosotros como que. Pero coño. ¿Cómo vamos a devolvernos acá? Pues matándonos obviamente. Utilizando un hueso de regreso. Que voy a utilizar. Y bueno. Nos dieron 60 mil almas. De las que perdí. Que fueron 80 mil. Hubieran sido más almas. Como por ahí unas. 140 mil. Pero bueno. Prácticamente. En este juego. Hay muertes. Les quería mostrar todas las muertes. Para que después. No digan. Soy que. Tú no has muerto nunca. O moriste más que una. O que otra vez. Pero bueno. Me desenvolví. Y finalmente lo maté. Algunos lo mataron. En el tercer intento. O en el segundo. O en el primer intento. Que lo hagan. Pero bueno. Ustedes son los pros chicos. Bueno chicos. Voy a dejar el gameplay hasta acá. Ya les voy a mostrar. Ya después. Donde se mete. Estas cositas. Y todo ese rollo. Con ese pedo. Bueno. Y bueno chicos. Espero que les haya gustado. El gameplay número 21. Morí 7. Por ahí unas 6 veces. Prácticamente 7. No sé cuántas. Perdí la cuenta. Y bueno chicos. No olviden darle like favorito. Si les ha gustado el video. Porque realmente. Me están apoyando con esta serie. Y si yo sé que hablo mucho. Al final del video. Y todo eso. Algunos. Ah. Ya habla. Empezó a hablar. Esta mierda. Y luego ya. Pues. Ustedes son libres. De hacer lo que quieran chicos. Yo no lo estoy reteniendo acá. Yo solo lo estoy deteniendo. Si es que a alguno. Les parece entretenido. Si es que a alguno. Les parece una mierda. Igual yo lo hago. Por los que les parezca entretenido. Pues. Verme morir. Y verme reírme. Y verme morir. Y algunas veces me sacan de quicio. Pero bueno. Y espero que les haya gustado el gameplay. No olviden dar su comentario. Diciéndome. Que les ha parecido. Si tienen duda o algo. Por las redes sociales. Que mencioné anteriormente. Me pueden contactar. En el gameplay anterior. Yo por YuGi. Retube. Por Yu. Es videos. Todo lo que sea. Twitter. Facebook. Google Plus. Me pueden contactar por ahí. Diciéndome que necesitan. Y todo eso. Que ayudan. O que ayuda. Para pasar esos jefes. Y todo eso. Y bueno chicos. Espero que les haya gustado. El gameplay. Y no olviden. Si les ha gustado mucho. No olviden suscribirse. Mira que él. Te está llamando. A que te suscribas. Y nos vemos. En el próximo episodio. Pero despídete ya coño. Bueno. Y hasta la próxima amigos. Adiós.